Música Hola a todos, hoy les traemos un video especial en el que les vamos a contar una historia diferente sobre el pasado de Captain Tsubasa Específicamente en esa época en la que aún no existía la generación dorada y la derrota era cosa de todos los días para la selección japonesa Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros Si querés colaborar, podés hacerlo dando clic al enlace que dejo en la descripción En este video vamos a contarles una breve historia que aparece en el manga sobre el pasado de Gamo, Mikami y Katairi Los tres cerebros detrás del gran éxito de la selección japonesa en el torneo internacional sub-16, el mundial sub-20 y la gran actuación que están teniendo en las olimpiadas Donde ellas son uno de los cuatro mejores y van camino a lograr una medalla Y también agregaremos la historia que el juego Dream Team nos ha traído La cual, si bien no es 100% canónica, tranquilamente puede formar parte de la historia oficial Ya que no interfiere para nada con lo que todos conocemos y nos da un mejor trasfondo de estos tres personajes Por lo tanto, sin nada más que agregar, comencemos con la historia Tal vez, no muchos de ustedes lo sepan, pero durante el año 1993, camino al mundial de Estados Unidos del 94 Japón se encontraba en una situación nunca antes vista Estaba muy cerca de clasificar al mundial por primera vez en su historia y para ello debía ganarle a Irak Pero del otro lado, Corea del Sur se enfrentaba a Norcorea Hasta finales del partido, Japón se encontraba arriba por 2-1 y todo era alegría Ya que ese resultado lo llevaba a disputar la Copa del Mundo Pero un gol iraquí sobre la hora termina decretando que el partido sería empate Del otro lado, Corea del Sur ganaba 3-0 su propio encuentro Y este resultado, sumado al empate de Japón, les permitió clasificar al mundial Dejando fuera a los nipones, los cuales estuvieron a menos de 5 minutos de hacer historia Este partido dejó una marca muy grande en la historia del fútbol japonés Tan recordada por ellos como la final del Mundial 90 para los argentinos O el maracanazo para los uruguayos y brasileños Fue basándose en esta historia que Shoichi y Takahashi nos revelan una conversación entre Mikami y Gamo Que ellos, junto con Katagiri, tienen un motivo por el cual quieren hacer crecer al fútbol japonés Y es que tienen un sueño en común Un objetivo que se propusieron en su juventud Cuando ellos eran miembros de la selección En esa época, como profesionales, estuvieron a tan solo un partido de clasificar al mundial Y llevar a su país por primera vez al torneo más grande de todos Pero lamentablemente, del otro lado tenían a la poderosa Corea del Sur Una selección implacable, la cual los aplastó totalmente y los dejó derrotados Sin oportunidad de hacer absolutamente nada El sueño se escapó de sus manos Y ese fracaso los llevó a prometerse que lograrían llevar al fútbol japonés a lo más alto Y si no son ellos quienes logren esto Entonces lo harían con las generaciones futuras A causa de esto, es que Gamo se ha enfocado en descubrir nuevas estrellas alrededor de todo el mundo De formar un equipo entre las sombras, el Real Japan 11 Y trabajar en el estado físico y todas las deficiencias que puedan tener sus jugadores Mikami se enfocó en ser entrenador de arqueros Formando a Genso Wakabayashi Y luego encargándose de dirigir las selecciones Sub-16 y Sub-20 La cual debe dejar a Gamo por cuestiones de salud en una oportunidad Y finalmente Katagiri se encarga de fortalecer a la Asociación de Fútbol Japonés Buscando que el deporte se profesionalice Ya estando a cargo de la Federación Japonesa de Fútbol Katagiri visitó cierto lugar antes de realizar la próxima selección de jugadores Este se aseguraba a sí mismo que esta vez podría mantener su promesa Aquella que trae con él hace muchos años Estamos en el último partido de las eliminatorias asiáticas Camino a la Copa del Mundo Y el capitán, Minato Gamo, arenga a sus compañeros Prometiéndoles que la victoria sería de ellos y así clasificarían al Mundial Su deber es mostrarle al mundo lo fuerte que es el fútbol japonés Un joven Mikami asegura que protegerá la portería a toda costa Y junto con Gamo, el mejor defensor de la selección y líder del equipo Deciden dejar los goles en manos de Katagiri Aquel joven delantero que no tiene dudas acerca de la victoria que obtendrán este día Con plena confianza en sus habilidades Gamo se encuentra tranquilo al escuchar a Katagiri y también el público japonés Que se encuentra presente Alentando su selección, soñando con hacer historia Pero lamentablemente a pocos minutos de iniciado el primer tiempo Corea del Sur logró anular un ataque de Katagiri Recupera el balón y anota de contra el primer gol del partido Dejando muy comprometidos a los japoneses La frustración del delantero se hacía notar Pero Gamo intenta calmarlo Ya que el partido recién arrancaba Y no había nada dicho aún El ahora retirado delantero Aún puede recordar en lo más profundo de su ser Esa sensación que tuvo Cuando vio al balón inflar las redes del arco propio La decepción le llegó muy rápido Y se vio obligado a luchar contra sus propios sentimientos En ese momento aparecen Gamo y Mikami Quienes también sentían algo especial por ese mismo lugar Y se encontraban allí por el mismo motivo que él Recordar viejos tiempos y pensar en el nuevo Japón Después de todo, este sitio resulta ser especial para los tres De vuelta en aquel fatídico día Podemos ver que Corea vuelve a anotar con gran facilidad Y el partido queda en un doloroso 2 a 0 Dejando casi afuera del mundial a Japón Mikami no entendía por qué no podía detenerlos Si ellos se han preparado como nunca para este encuentro Gamo por su parte trata de calmar a sus compañeros Vuelve a prometerles que lograrán remontar esto Solamente deben anotar más goles que sus rivales Por lo tanto le pide a Katagiri que reciba el balón Y anote como sea Demostrando su habilidad como goleador japonés El delantero le asegura que creará una chance y anotará Para devolver a su equipo al partido Y así el partido avanza Llegando casi a los 90 minutos reglamentarios cumplidos Es en ese momento que Gamo logra detener un ataque rival Dándole una gran oportunidad a su equipo Para hacer un contragolpe rápido Necesitan hacer este gol o todo estará perdido Sin dudas al respecto Envía un pase a Katagiri Para que se encargue de descontar Y este alcanza la pelota continuando el ataque japonés Gamo sabe que todo depende de él Y junto a sus compañeros Lo apoya desde el otro lado de la cancha Katagiri se encuentra solo contra el portero En un mano a mano que podría cambiar el rumbo de este partido Y sin darle tiempo a nada Ejecuta un poderoso disparo que va directo al arco Lamentablemente El arquero surcoreano se encontraba preparado Y logra despejar el ataque rival Katagiri no podía comprender lo que sucedía Ni siquiera su mejor tiro Pudo hacer nada a la hora de tratar de anotar un gol Y ahora se viene otro contraataque de Corea del Sur Gamo y Mikami se preparan para detenerlos Ya que no pueden dejarlos volver a anotar O todo estará perdido El defensor se tira a barrer para detener a su rival Pero ya esperaban que él haga eso Y hacen pasar el balón por encima suyo Superándolo con gran facilidad Y quedando solo contra el arquero El delantero se prepara para patear Y anota un gol Que termina por dejar afuera del mundial a Japón Es un 3 a 0 indiscutible Nada pudieron hacer los nipones Para superar a sus rivales Gamo no puede creer lo que está sucediendo Él quiere seguir luchando Pero el referee marca al final del partido Y todo al fin ha terminado El sueño de luchar contra el mundo Se ha acabado Y es hora de volver a casa La angustia invade el pecho de Katagiri Quien no puede contener las lágrimas Al haber fracasado en todos sus intentos de anotar Mikami no puede creer tampoco Que no pudo hacer nada para detener a los jugadores rivales Luego de tanto entrenamiento Sigue sintiéndose pequeño e inútil Y Gamo El capitán del equipo Explota en llanto En una mezcla de dolor Angustia y frustración Habían estado tan cerca Que no puede aceptar esta derrota tan humillante Desde entonces Los 3 han hablado muchas veces Acerca de cual sería su futuro Y como harían para llevar a Japón Hacia el siguiente nivel Y a pesar de ser un mal recuerdo Mikami entiende que ese partido fue el inicio del sueño Ya desde joven Él pudo darse cuenta de algo Y es que el nivel del fútbol de su país Se encontraba muy por debajo del nivel mundial Y eso es algo en lo que debían trabajar Gamo Aún molesto por todo lo ocurrido Se niega a aceptar esto Ya que estuvieron muy cerca de clasificar Pero el arquero insiste En que deben aceptar la verdad Ni siquiera fueron capaces De manejar una eliminatoria ¿Qué posibilidades iban a tener en un mundial? Katagiri le dice exactamente lo mismo Deben aceptar la realidad Las eliminatorias fueron demasiado para ellos Gamo Ahora más enojado Le pregunta a Katagiri ¿Cómo podía decir esto? ¿Cómo puede decir Con tanta soltura Que están por debajo del nivel necesario? Pero el delantero le aclara Que no significa Que aceptara lo sucedido A partir de ahora Se enfocará en el futuro En asegurarse que esto No se repita Y así lograr la victoria En un incómodo silencio Con un ambiente en el cual reinó La frustración Y la angustia Llega finalmente la calma A partir de ahora Trabajarán juntos Para llevar al fútbol japonés A lo más alto del mundo En un proyecto que Aunque les tome décadas Sería el faro de esperanza Para ellos Si bien Katagiri No fue capaz de seguir activo Como jugador A causa de su accidente Que le provocó la pérdida de un ojo Jamás perdió la pasión Pasión que afortunadamente No solo le pertenece a ellos tres Gamo asiente Sabe que Tsubasa y los demás Sueñan con llegar a lo más alto Son tal vez la continuación De ese sueño inconcluso Es por eso que ellos Ya como guías Deben ser los encargados De acompañar a esta nueva generación En el nuevo camino Que se encuentran recorriendo Mikami Sabe que a partir de ahora Deben confiar en este grupo Ya que son capaces De cosas muy grandes Incluso De lograr aquello Que antes no se pudo Cada uno Desde su lugar Se asegurará Que el fútbol japonés Sea el mejor de todo el mundo Y hasta acá ha llegado esta historia Esperamos que les haya gustado Tanto como a nosotros Les agradezco por haberse quedado Hasta el final de este video Si les gustó lo que vieron Pueden dejarnos su like Y suscribirse a nuestro canal Próximamente estaremos Con otro manga narrado Para continuar con Golden 23 No se lo pierdan Sin nada más que decir Yo me despido Hasta la próxima Chico fenomenal Siente la zamba Siente la zamba Pa'l ritmo la zamba Pa'l ritmo la zamba El rumor es cierto Este chico es sensacional Despierta en mí La pasión por el fútbol Siente la zamba Dos Siente la zambulada Gracias por ver el video.